No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se me están en tu alma buena por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies Si quieres mi vida sin ninguna condición Si así lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como prospe bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Yo te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por tus caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Pues ahí quedó otra De las que traigo en el repertorio Para invitarlos, mi gente Que me sigan en mi página de Zaira Moreno Que invitarlos a que sigan compartiendo Ya saben, siempre les comento Que estoy muy agradecida Con el apoyo que ustedes me han dado Porque estamos donde estamos Por ustedes Que les iba a comentar también Para invitarlos a que se suscribieran En la página de YouTube Que es mi página oficial Que es Osea Films Ahí van a encontrar todo Referente a Zaira Moreno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!